Caravana que fue inevitable Marchó bajo el sol ardiente Avanzó hacia tierra del norte Su dolor agotó y siguió Huyendo de mucha adversidad No había podido parar La ilusión no será aquí No necesita nadie Las plazas marcan caminos Ya votó fronteras de soltura Ya viene reciente brotando Su meta sigue flambeando Caravana y revista Los sueños se están clamando No habrá morido más No habrá morido más No habrá morido más No habrá morido más